Se nos quedó esta prenda, gloria a Dios, deseaban que ungieran esta prenda de un pequeñito Dios santo poderoso. Hemos orado por sanidad divina, la creemos Señor, tú eres el gran sanador. Bendice a este pequeñito bondadoso Padre, que sanidad baje sobre él y que esta sanidad, Señor amado, sea el anzuelo, el ancla para que la madre crea que tú eres el único y solo Dios, el soberano, el gran sanador. Gracias te damos Señor, creyendo que tú sanarás a este pequeño, si es tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Santo el Señor. Vamos a recibir su palabra diciendo, mi Redentor murió en la cruz. ¿Lo cree usted? Mi Redentor murió en la cruz, que de Mesida tendrá la luz. Con el calor y todo pagó, a sus maldades Jesús perdonó, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, El actual, el pecador, el amor le da con favor, a los maldades Jesús salvará. Como promedio en la cruz, que de Mesida tendrá el Señor, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, El actual, el pecador, el amor le da con favor, a los maldades Jesús perdonó, cuando Dios la sangre ve, 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 cuando Dios la sangre ve. Que sus pecados llevó la cruz Cuando Dios la sangre ve Cuando Dios la sangre ve Que el amor del pecador Se la volverá con favor De maravilla, de gran amor Si somos todos los pecadores De mi querida y salvo será Cuando Dios la sangre ve Cuando Dios la sangre ve Que el amor del pecador Se la volverá con favor Si el reventor curó la cruz Que la volverá con la cruz Por pecadores todos los pecadores Se la volverá con la cruz Se la volverá con la cruz Cuando Dios la sangre ve Cuando Dios la sangre ve Se la volverá con la cruz 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 Si somos todos los pecadores, en mi piel salvo serán, los ejemplos se disfrutarán. No duró la sangre, no duró la sangre, en la juana del pecador, en la gracia con favor. Amén. Amén. Cuanto me han ido contento esta mañana Amén Vamos entonces A abrir la Biblia en el libro de De Hebreos Hebreos 9 Básicamente todo el capítulo Vine hablando Quizás más adelante lo lea completo El verso 11 Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Hebreos 9, verso 11 Pero estando ya presente Cristo Somos sacerdote de los bienes venideros Por el más amplio y más perfecto tabernáculo No hecho de mano Es decir, no de esta creación Y no por sangre de machos cabríos Ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez para siempre En el lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna redención Porque si la sangre De los toros Y de los machos cabríos Y las cenizas de la becerra Y las cenizas de la becerra Rociada A los inmundos Santificaban Para la purificación de la carne Cuanto más La sangre de Cristo El cual mediante El espíritu eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha Dios Limpiará Vuestra conciencia De obra muerta Para que sirváis Al Dios vivo Señor Te amamos Te bendecimos Te damos las gracias Tú sabes Señor Que esta mañana Venimos En la expectativa De lo que tú nos vas a dar Tú nos vas a revelar Y estamos creyendo En la gracia tuya Y en la misericordia Que tú eres Nuestro gran sanador Por eso estamos confiando Señor Y estamos dándote la honra Y la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento mi hermano Y esperamos que esta mañana Dios nos sea ayudando Yo miraba mi 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 pantalla que tengo Ahí en En mi escritorio Y Y vi a un hermano con bigote Y decía Nunca lo he visto con bigote ¿Por qué está con bigote? Es la manera de uno pensar Y salí para acá Lo miré Y claro No No estaba con bigote Era la sombra Que le hacía igual que un bigote Amén No tengo nada con el bigote Por si acaso Lo que tengo problema Es con la barba Amén Porque la barba Significa Que las personas Todavía están encarceladas Porque cuando Cuando José Fue llevado ante el faraón Él se beitó Se limpió Se lavó Y fue lo más limpio posible Y en esta edad Un profeta En el mensaje Parado en la brecha Él también Quería salir del desierto Venir con barba Dar su mensaje Irse Pero Dios Pero Dios Bajó Y le habló Que si él lo hacía Y seguía en su porfía Y hacer peor Que ese amigo curado Que andaba viviendo Así que Aquí hay hermanos Que a veces yo los veo Que Que llegan con barba Yo le echo la talla Me meto la mano al bolsillo Para Para ver cuántas monedas tengo Para darle Para comprarse Una fiché Pero recuerde Mi hermano Que el espíritu De la edad Es fuerte Amén O quizás tenga Problemas usted Con su cara Imagínese yo Llegar a con barba Aquí Yo no tengo Ni pelo Salen Uno que otro Amén Así que Miriam los hermanos Que partido peleado Está peleando Pero Le damos Gracias a Dios Y esperamos Que todo hermano Dios Sea dándole Revelación Amén Amén Como Todos los que estamos aquí No hay ninguno Que se escape Amén Todos necesitamos Revelación Amén 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 Pues que el hermano Tenga una vanidad Y él se mira al espejo Y se hace orden Y se Pueden creer Que se ve bien Pero para Dios Dios Dice una persona Aquí Dios no mira Lo de afuera Dios está mirando Lo que está adentro Amén Pero lo que está adentro Se refleja afuera Amén Amén Así que Dios No ayude Amén Amén Yo no puedo ver Su rostro sonriente Alegre Aquí esta mañana Si su corazón Está triste Amén O está penado Amén Amén Pero si está contento Va a estar Sonriente Amén Va a ser alegría Amén Y usted vino esta mañana Aquí a reunión Y vino contento Creyendo Que Dios bajará Y le hablará Amén Estará alegre Esperando Amén Esperando esa Gran revelación Amén Que solamente La puede dar El Dios Altísimo Amén Amén Yo le digo Todos pasamos Por problemas Todos pasamos Por batallas Amén Y quiero decirle Que este mes Para mí Y este mes Que he pasado Y el mes pasado De mayo Ha sido Mayo, junio, julio Estamos en agosto Estoy perdido En los meses Amén Sería Julio Han sido duros Porque Primero Me vino Una enfermedad A la vista Y yo pensaba Que era Una cosa Pasajera Pensaba Que solamente Era Una pelusa Y no Y fui al médico Y el médico Y el médico Me dijo No Me dijo Esta es una enfermedad De viejo O sea No le gusta mucho Que le digan Viejo Ya Me dijo No tenga problema Hay que esperar Que pase un tiempo Y le vamos a darle 15 días Si a los 15 días Llegar a colocarse De su ojo negro Antes Ahí si que va a tener Que correr Para operarse El hermano Juan Carlos No quedó tranquilo Con el diagnóstico De este médico Pudimos a ver otro Un amigo De los que tiene Un especialista Él me hizo Todos los exámenes Por ahí De por haber Más completo Por supuesto Y me mandó A un médico Amigo también Que hace Ecografía Y también Allá el médico De la ecografía Me dijo No esta es una enfermedad De viejo Pero no se preocupe Me dijo Se le va a pasar Y ya en el otro Se está empezando Bueno Uno Los tira la risa Y Y lo deja llevar Es como Cuando el médico En el 93 Me dijo Señor Flores Usted Usted tiene Reumatismo A la cintura Y le voy a advertir Que ya no Va a poder más Trabajar En lo que usted Trabaja Porque El reumatismo Se va A la médula Del hueso Y después Se le va a ir A las manos O a los pies Bueno Y uno lo toma Todo Lo toma A la ligera Y ya han pasado Ahora ya 25 años Y cuando ya Se me queda el pie Cuando ya Se siente Ese dolor Que baja Por el nervio Abajo Al hueso Y uno va a pisar Y le clara miles De agujas En el talón O en la rodilla Dice Verdaderamente Esta cosa Va avanzando Y entonces Tiene que estar Siempre Manteniéndose Creyendo Que hay un Dios Grande y sanador Para Dios No hay nada imposible Yo puedo correr Bueno Antes Amén Y a las últimas veces Que estaba corriendo En la cancha Me caí Fuerte Y era por el defecto Que estaba teniendo De la vista Del mareo Así que Ha sido fuerte La batalla Pero Dios Es nuestro Gran ganador Y en esta batalla También se enfermó Mi esposa Se enfermó De su espalda De su hombro Y luego Los médicos Dianosticaron Que tenía Ortoporosis Y que ya no podía Más barrer No podía más Planchar No me podía Más retar Amén Bueno Pasamos esa etapa Y vino Y vino la otra etapa Los dolores A su A su lado derecho Y Y fuimos Exámenes Tras exámenes Con nuestra hermana Lu Y nuestra hermana Buscando médico Y al final Llegamos al diagnóstico Mi hermano El médico Hice una junta De médicos El médico Cirujano Con el médico Este médico ¿Cómo se llama? De ondoscopía Y un médico Especialista En Hígado Y él me explicaba Que Esta Esta enfermedad Que ya tiene mi esposa Del hígado Ya no Tiene vuelta Y tiene una vuelta Así Que se puede operar Y le pueden colocarle Una Una prótese Pero La edad Que ya tiene Segundo El derrame De sangre Que puede venir Y tercero El paro cardíaco Así que le aconsejaron Que mejor Se quedara así Y ya le dijo Yo estoy confiando En un Dios Que hay un solo Dios Que puede sanar Así que Si un médico Decreta Que Hay una enfermedad Y hay un órgano Del cuerpo Que ya no tiene vuelta Tenemos que estar confiando Que Dios Es el creador Ahora A todos nosotros Nos pasa A mí Yo no tengo problemas Con mis enfermedades O Con lo que me puede pasar Me siento bien Pero cuando uno Sabe las enfermedades De otro Ahí se cae Amén Hay momentos Que anda Con las piernas Así como En el aire Pero estamos creyendo Que hay un Dios Grande Hay un Dios Que nunca Nos va a dejar de lado Y el hermano Abraham Hablando Aquí en este mensajito En Cade Barnea Él dice Una palabra A ver si lo cuento Creo que es El párrafo 79 Sí Él dice Más atrás Él está hablando Yo creo Dice En este mismo mensaje Que estamos pasando Por un tiempo De mucho miedo Amén El diablo Quiere meternos En nosotros Mucho miedo Amén Usted sabe Que fueron Diez Fueron Dos espías A ver La tierra Pero llegaron Diez Con mucho miedo Y ese miedo Lo transmitieron A las demás Tribus Eso lo vimos Ya día atrás Amén Y luego Hubieron dos Dos que trajeron La evidencia De que lo que Dios Estaba prometiendo Era fiel Y verdadero Amén Era tierra Que fluía Lech y miel Amén Pero diez Tenían dado vuelta El pueblo Con la convicción De que Era mejor Volver a Egipto Que seguir en el camino Entonces Nos encontramos En el día Que estamos Caminando Aquí nosotros Nos vamos a encontrar Con una clave Que ojalá Dios nos ayude A todos Yo siempre he dicho Y me han escuchado Decir Que Dios Va a colocar Enfermedades En nosotros Pero no Para muerte Amén Amén Las enfermedades Van a venir Para aumento De fe Amén 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 ¿Por qué Yo siempre Me baso en esto Porque ese hermano Blanca dice Y yo creo Que estamos En la frontera Esta noche Dice Yo me estaba Preguntando Tocante A todas mis reuniones Y cosas Como las tuve Que cancelar Dice Yo verdaderamente Yo verdaderamente Creo Que antes Que la iglesia Pueda ser raptada Tiene que tener Tiene que tener Fe de rap Amén 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 Y esto lo dijo En el año 53 O sea Hacen Básicamente 65 años Amén 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 Si su profeta Lo dijo Hace ya 65 años Dios hablando Dígame usted Que no es una gran verdad Que estamos viviendo Amén 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 Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Podemos tener Fe Para sanidad divina Amén Así es señores La verdad O sea Si esta enfermedad Están viniendo Están viniendo Con un propósito Es para aumento De fe Amén 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 El creyente Tiene que empezar A despegar No importa Lo que el diagnóstico De médicos Se junten Y le digan Que esté malo Nosotros tenemos La última esperanza Amén 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 ¿Cuál es la última esperanza? Cristo Amén Cristo es nuestro sanador Amén Porque tenemos La convicción Y creemos Podemos tener La convicción Aquí en nuestra Mente Que vamos a ser raptados Pero no tenemos La fe Para ser raptados Amén Gloria a Dios Amén Entonces la única manera Que Dios Tiene que Hacer crecer Esta fe Tiene que venir Enfermedades Amén Tienen que venir Problemas Amén Tienen que venir Dificultades Amén Para que miremos A Él Amén Que no hay Médico No hay sanidad Nadie Solamente va a ser En Jesucristo Amén Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Yo verdaderamente Creo Que antes Que la iglesia Antes que la iglesia Pueda ser raptada Tiene que tener Fe de rapto Amén Nosotros Ni siquiera Podemos tener Fe Para sanidad Divina Mucho menos Fe de rapto Amén Y la fe de rapto Tiene que ser Tan positiva Que usted Tiene que creer Que apenas Vea un hermano De los que ha partido Usted va a ser Transformado Amén 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 Y el que está Enfermo O el que está Con un brazo Menos Dios le va a Destablar su brazo Amén Amén Porque en el rapto No se va a nadie Enfermo Amén 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 En el rapto No se va a nadie Que le falte el pelo Amén Amén Dios le va a Crear el pelo Amén Amén En el rapto No se va a ningún viejo Amén 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 ¿Lo puede creer Esta mañana? Amén ¿Lo puede creer? Parece que vamos a cantar Es corito despierta Hermano querido Lo veo medio Ajá ¿Lo cree o no lo cree? Amén 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 En el rapto Mi hermano Mis placas se van a caer las placas que tiene mi hermano Claguer ¿dónde está mi hermano Claguer? también van a caer de su de su de su cadera amén el que cualquiera Dios no lleva nada manufacturado las canas que tenemos el pelo todo es cambiado ¿lo puede creerlo? ¿cuánto lo cree? si no tenemos fe para sanar divina menos vamos a tener fe de rapto que dice que la fe de rapto en un abrir y cerrar de ojo seremos transformados así que usted y yo mi hermano piensen en esta hora Dios va a producir en usted y en mí esta fe de rapto pero para que la fe de rapto pueda crecer van a haber enfermedades en este cuerpo que no van a traer problemas y Dios va a estar mirando de que lado nos vamos a parar porque necesitamos esta mañana fuerza ¿quién necesita fuerza? yo necesito fuerza ¿tú necesitas fuerza? todos los que estamos aquí necesitamos fuerza amén fuerza fuerza para creer que nuestro gran sanador está presente fuerza para creer esta mañana que no estamos derrotados él venció por ti y por mí por eso es que el hermano Brancan dice que cuando vengamos a la reunión debemos ser los hermanos más contentos no los hermanos más tristes los más contentos porque mientras estamos aquí mi hermano hay algo bueno mientras que estamos en la casa lo está mordiendo la serpiente los pensamientos pero cuando venimos aquí a la palabra venimos para que el león nos coma para que no haga pedazos amén porque el mejor lugar que Dios nos ha dado es congregarnos yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos todos los hermanos tienen que tener una convicción hay hermanos a veces que se van alejando uno ve los hermanos algunos se van ya disminuyendo algunos se van distanciando algunos van dos, tres reuniones no vienen cuatro reuniones y el profeta dice esos hermanos se están deslizando esos hermanos se están descarriando descarriando y significa que esos hermanos que ya se van descarriando van van transformando van a la iglesia por cumplir algunos no hay un deseo no hay un fervor por eso que el mensaje decía perdón debemos tener un poder chapado la antigua y este poder no te lo puede agregar tú ni yo me lo puedo agregar tengo que creer que este poder está en la sangre en la sangre del Señor Jesucristo amén cuánto lo creen cuánto le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza amén y aquí es donde necesitamos creyentes creyentes fervientes no que anden así como que el creyente cuando se va enfriando y ya deja una reunión deja la otra y ya no viene como amén quiero que me entienda esta mañana Dios nos dé gracia que podamos tomar hebreos 10 25 no como algunos tienen por costumbre de no congregarse pues el creyente si el creyente va a Valdivia si el creyente va a Osorno si el creyente va al norte y si están en el norte vamos a poner un ejemplo si están en un lugar que no hay una iglesia este mensaje el va y busca una iglesia y adora dice hermano no importa que tenga que comerte una 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 rebanada pero tú fuiste ese día amén me decía una hermana y un hermano que nos pueden venir a la reunión hermano Flores hay algo malo que yo me pudiera congregar aquí en una iglesia y tanto le genera un problema hermano congreguese amén gloria a Dios amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pero como se le puede hermano como se le puede más que usted ah pero si no puede amén eso es amén usted prefiere que se pude en la casa que se congregue no sabe que quedarse en la casa nunca va a entender bien lo que es congregarse amén siempre va a estorbo amén siempre no hay problema amén 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 porque cuando uno va está en su casa y va a orar uno debe parar los teléfonos amén y si los teléfonos suenan dejen los que suenen amén pero hermano lo estaba llamando si pero hermano me llamó yo estaba orando amén no lo voy a atender cuando estoy orando amén oye hay personas que están orando y al tiro está orando amén 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 está dedicando un tiempo al Dios altísimo amén amén como se hace esperar por tomar el aparato mejor desenchúferlo mi hermano amén amén o levántelo y al y al otro el otro el más malo que es de todos los teléfonos el el celular déjelo en silencio o apáguelo amén pero cree que usted ese tiempo que va a tener con Dios nadie lo moleste puede que llegue a la casa y déjelo amén no se preocupe usted está en ese momento en el lugar más correcto el lugar más correcto que estamos es cuando vamos a dolar nuestra vida si usted dice señor y siente deseo en su hogar de repente de leer el mensaje entonces de ese momento que usted siente ese deseo no deje que nada le interponga y aunque vengan yo estoy leyendo este momento lo he dedicado al Dios Todopoderoso y es por eso que muchos de nosotros a veces no obtenemos victoria eso decía el mensaje el viernes no obtenemos victoria porque el diablo nos nos opaca pero dice que siempre que hubo una victoria en los creyentes estaban contentos estaban alabando estaban danzando amén entonces significa que en ti no hay mucha victoria no hay mucha mucha liberación porque tu cuerpo está más esclavizado a los problemas del mundo que de la palabra y entonces llega a la reunión frío aquí Dios no te va a cambiar tú vienes de la casa la adoración no parte de aquí la parte de nuestra casa siempre Dios trajo los sabiamientos partieron de la casa y no partió por el grupo partió por el persona así que tú esperas aquí a vivarte estás perdido el aviamiento parte de tu hogar el aviamiento parte de cuánto tú estás orando cuánto tú estás clamando cuánto tú estás leyendo cuánto tú estás creyendo cuánto tú estás escuchando música cristiana cuando vine aquí a reunión me estás reflejando lo que está en tu hogar tú me estás reflejando lo que está en tu trabajo me estás reflejando lo que tú estás viviendo Amén 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 Tú no puedes reflejar más allá de lo que no vive en tu hogar Amén Amén Por eso que cuando cuando su siervo en esta edad llegó su hijo a tener quizás 14 o 15 o 16 años y él vio que su hijo ya andaba jugando al naipe y otras cosas más y andaba fumando y salía a tomarse su cervecita por ahí le dijo hijo ven para acá y aquí esto no nos gusta pero lamentablemente vamos a barrer Amén 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 aquí lo siento yo sé que ya tiro ya 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 nos pusimos pero ¿quiere usted que barra su casa? Amén mi obligación aquí es Dios que lo barra a usted Amén pero en su casa cree que usted la barra Amén 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 y yo he repetido esto quizás mil veces aquí en la iglesia Amén o dos mil veces del tiempo que lo predico pero su siervo tomó a su hijo y le dijo y le dijo que este era el lugar que Dios le ha dado a él que estaba dedicado para él Amén Amén digamos dentro de toda su población donde él vivía ese lugar era el lugar consagrado Amén 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 pero mi lugar es mi lugar consagrado Amén Amén ahora no solamente mi lugar mi terreno Amén Amén en mi terreno no va a haber fiesta no va a haber baile Amén no va a haber música Amén no va a haber rock and roll Amén no van a haber mujeres con pantalones adentro viviendo Amén Amén ni hermanos fumando adentro Amén porque ese terreno es como este Amén Amén Depende como esté su casa pero hay que cuidarse de la vida Amén yo sé que en esta parte nos ponemos pesados y sé que todos no la ven pero yo espero que esta mañana la veamos Amén porque puede que algunos de nosotros estemos enfermos Amén y dice creer en el mensaje y no lo cree Amén 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 y yo quiero esta mañana que nos agarremos Amén ¿Tienes fe de rapto? Amén Te puedo decir si tuvieras fe de rapto no permitirías que tu hogar estuviera así Amén Amén no permitirías que un hijo o una hija te lo manchara Amén Amén a usted no le guste pero es la verdad Amén esto es lo que hizo William Branham Amén Amén le dijo mira hijo Amén 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 Esta mano significa la cruz aquí hay una cruz Amén hay dos caminos Amén Amén tú cuál camino vas a seguir Amén 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 y él vino y se fue donde su abuelita Amén 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 Entonces a veces hay padres y madres que tienen problemas con el hijo Amén o la hija Amén 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 Tienen problemas porque creen que el mundo lo va a arrebatar si ya los tiene arrebatados Amén 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 y la pregunta esta mañana es la siguiente me perdonan lo que estoy diciéndole y agárrense mi hermano a que todos nos estamos agarrando Amén ¿Cómo está su hogar? Amén y es lo que está reflejando aquí Amén 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 no va a haber más gozo no va a haber más alegría no va a haber más fe si nuestro hogar si nuestro hogar no está bien Amén 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 divinamente Quiero que me entiendan Amén 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 Gloria a Dios Y si tú crees que Dios nos mandó un profeta, no nos mandó un profeta para que solamente estuviéramos repitiéndolo. Si no creemos que Dios envió a este profeta y nos trajo una palabra para agarrarnos de ella. Así que los hermanos tenemos que agarrarnos aquí a esta hora, como dijimos antes, si un hermano, una hermana se comienza a deslizar, amén, a deslizar, ya dos reuniones que ya no vienen, no se va a sentir bien. Su cuerpo no está bien. Una reunión que se pierda puede pasarla, pero dos ya se va saliendo. Estoy hablándole a todos los creyentes aquí esta mañana, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. No le estoy hablándole a creyentes no natos, a creyentes no nacidos. Estoy hablándole a creyentes nacidos en el reino. Y el nacido en el reino nunca va a dejar de congregarse. Porque sabe que en cualquier hora, en cualquier momento, Dios va a hacer algo. Amén. No le estoy hablándole a mi hermano de la reunión del miércoles y del viernes. Le estoy hablando de la reunión del domingo. Antiguamente, los hermanos se congregaban una vez a la semana. Y hay hermanos que ni una vez a la semana vienen. Sé que el día miércoles no pueden venir todos por la problemática que tenemos de la locomoción, de los trabajos. Sé que el día viernes tampoco pueden venir, pero el día domingo, que es feriado. Entonces, el día viernes, el miércoles, que era feriado, dije, vamos a hacer cena. Y no estuvieron todos. Y si el hermano captara, el hermano pudiera ver lo que es la cena. Yo creo que el hermano lo viera, lo entendiera. Si el hermano le fuera revelado lo que es la cena, lo que es el pan. Y lo que es el vino. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22.19 dice, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y le dio diciendo, mire lo que dice el pan, esto es mi cuerpo. Que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amén, 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 amén. Entonces, yo hice la cena este feriado, este miércoles, porque te riegas a hacer la cena el día domingo en la tarde, o el día sábado en la tarde. Lo cual significa para muchos, hermano, gasto de micro y locomoción. Entonces, yo quería hacerla el domingo en la tarde, y mi esposa me dijo así, me dijo, pero hay un feriado, no lo había visto. Hay un miércoles, ah, perfecto. Un feriado, lo aprovechamos. Lo aprovechamos porque los creyentes, hemos hablado aquí, que todos los feriados que vienen la semana, lo debemos estar reuniendo a las 5. No es que alguien no lo sepa, lo hemos hablado siempre. Y antes lo escribíamos aquí en la pizarra que teníamos, ¿se acuerdan? Pero ya no hay necesidad de escribirlo. Ya todos los creyentes sabemos, salvo que algunos creyentes de los que han llegado después no lo sepan, correcto, pero aquí yo creo que el 90% lo sabe, que los días feriados, que son en la semana, nos reunimos a las 5. ¿Cuánto dicen amén? Y si nos reunimos a las 5, es por aprovechar el tiempo, y sabemos que la cena puede durar 2 horas, 3 horas. Y cuando venimos a cenar, eso va a estar demostrando cuánta confianza tenemos en Dios, en creer su palabra, porque dice su siervo, porque si alguien no viene a cenar, es culpable. Y si él pesara, si este creyente pesara que la cena, que Dios nos va a dar una gran cena cuando seamos arrebatados, y si en esta cena este creyente no viene, ¿cómo Dios le va a dar más? ¿Cómo Dios le va a revelar más? si él no tiene fe para creer que cuando estamos, aunque está el pan duro ese día, casi me saqué un diente de los malos, los manufacturados me estilaron, hermano. Amén. Me tocó la parte más dura ese día, y todavía agarró el manufacturado y se corrió para el lado, estiló al tiro. Amén. ¿Te fija usted que siempre los manufacturados son los que más critican? Amén. 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 Siempre son los que más tienen problemas. Amén. Amén. Y voy a decir algo más ahora. ¿Te fija que los manufacturados siempre tienen problemas para complejarse? Amén. 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 Va. Va. Porque un manufacturado no es parte del cuerpo. Está sufriendo una necesidad. Amén. Amén. Un diente está sufriendo un diente que fue sacado. Y si es un canino o es un es una muela está sufriendo una que ya se pidió ya. Pero no tiene ninguna obligación de portarse bien. tiempo. Pero el genuino sí. ¿Lo creen o lo creen? Amén. Ay, ay, ay. ¿Nos pudimos ser esta mañana? Amén. ¿Cuántos están creyendo esta mañana? Amén. Amén. Creo que me entienden esta mañana. Amén. El hermano tiene que venir creyendo que mi hermano Diácono hizo ese pan, oró por ese pan, oró por esa harina, tomó esa agua, la juntó, la amasó, mi hermano, la tiró al horno y viene con oración porque viene sin mezcla. Amén. Porque está representando el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que lo estamos comiendo aquí esta mañana? El cuerpo. Amén. La palabra. Amén. Usted viene aquí a comerse la palabra. Amén. Y cuando nos venimos a comer la palabra, la palabra trae fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Y para poder tener fe tenemos que recibir la palabra. Amén. Amén. Entonces, cuando venimos a este evento tan especial, mi hermano, de la cena y nos hace ver algo muy grande que dice el verso que sigue. Amén. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. 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 Significa que este creyente puede que haya andado un poquito flojo, un poquito decaído, un poquito descarriado, pero vino la cena, hizo un compromiso con esto y Dios trae una nueva alianza. Amén. Amén. Un nuevo pacto. Amén. Miren la escritura. No está muy buena en mi memoria. Miren la escritura. Vamos a Génesis 9, 9. Después que Noé habían descendido, dice la escritura, dice la escritura, el 9, 1. y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificar y multiplicados y llenar la tierra. Y el temor y el mío de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Y todo lo que se mueve, vive o será para mantenimiento. Así como la legumbre, las plantas verdes, eso os lo he dado todo. Amén. Pero toda carne con su vida que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida de mano de todo animal la demandaré y de mano de todo hombre, de mano del varón. Su hermano demandaré la vida del hombre y el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Más vosotros fructificados y multiplicados por lo creado abundantemente en la tierra y multiplicado en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo y aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Dios está haciendo una alianza, está haciendo un convenio. Esto es lo que me van a hacer ustedes. No me traspasen este pacto. Amén. Si me matan un animal no vayan a comer prieta. Amén. 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 Así la conocemos hoy día nosotros. Amén. Amén. O sea, no vayan a comerme sangre. Amén. Amén. Porque también dirá usted que eso lo está hablando del Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo y el Nuevo también habla. Amén. Cuando Dios hace un pacto con Pedro mata y come pero menos la sangre. Amén. Amén. ¿Cuándo se acuerdan de este pacto? Amén. 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 Ojalá Dios nos ayude. Amén. Amén. Dios puede comer todo del animal pero menos la sangre. Amén. Amén. O sea, te gustan las prietas, son buenas, dirás tú, y son buenas con papitas, como quieras, pero quiero decirte, pero Dios lo prohíbe. Amén. Y si la estás comiendo estás fuera del pacto de Dios. Amén. Nos conviene estar dentro del pacto. Amén. Dentro de la alianza. Amén. Dentro de lo que a ti a mí nos conviene. Amén. Yo voy a respetar. Mira, no es, te voy a respetar tu familia, te voy a respetar tus hijos, pero siempre y cuando me guarden este pacto. Amén. Amén. Me guarden esta alianza. Amén. 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 ¿Cuánto lo creen? Amén. Usted tiene derechos. Yo tengo derechos. Así es. Si tú dices, Señor, yo no me pierdo ni una reunión. No, no, yo no, yo siempre estoy llorando, siempre estoy clamando, siempre estoy, ahora yo necesito que tú me des algo. Amén. 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 ¿Qué derecho va a tener un hijo de pedirle a su padre algo si el hijo nunca está a los negocios del padre? Amén. 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 Ese hijo se quiso ir del lado de su papá porque quería la plata, quería la herencia, quería irse al mundo. Amén. Pero en cambio el otro hijo permaneció. Amén. Amén. Así es. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. 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 Siempre hay un pacto. Vamos ahora a Génesis 15. 15. Hay como 100 escrituras pero voy a tomar 3 o 4 nomás mi hermano. 15, 8. 15, 18. Es para que entendamos la palabra pacto. Es una alianza, es un convenio. Amén. Amén. En el capítulo 15 de Génesis 18 dice Y en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra ¿ves? Desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrate a la tierra de los Ceneos los Ceneseos los Calmoneos los Eteos los Fereceos los Refaitas los Zamorreos los Cananeos los Jergueseos y los Jebuceos. Amén. Entonces diría Israel ¿en qué se para? ¿en qué se basa en esta guerra? Amén. Los árabes dicen tenemos la escritura de estas tierras pero Israel dice tenemos la palabra. Amén. 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 Y es por eso que Israel no ha perdido ni una guerra porque Israel ha salido a pararse en sus derechos y se ha cedido parte de Jerusalén se ha cedido parte de Jordania con el río y el río ¿cómo se llama el río que se bautiza? Jordán. Es porque Israel es por hacer convenios por hacer alianza entonces Israel en el paso donde 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 se bautizó este rey que tenía lepras ¿se acuerdan? en ese paso con Jordania Israel se vio en la obligación en esta edad de darle quizás a Jordania un pedazo más o menos como de unas cuatro cuadras de este lado de Jordán que pertenece a Israel porque no podía controlar Israel la cantidad de 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 estos que se matan y todo estando al otro lado de Jordán pero hacerlo acá él podía controlar entonces Israel se dio un pedazo de tierra pero hizo una alianza porque le convenía para el pueblo un convenio pero de Jordán para allá para el norte pertenece a Jordania y para acá para el sur pertenece a Israel Israel los judíos saben lo que les corresponde saben sus derechos y es por eso que no han perdido ni una no están conquistando terrenos que pertenecen no están conquistando sus terrenos entonces el judío sabe sus derechos sabe que allá Dios hizo un pacto con Abraham y en este pacto véalo usted se lo voy a leer de antes para que lo entendamos mejor el verso 7 y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos en otro mensaje su siervo está diciendo que Abraham era gentil si lo sacó de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra o sea los gentiles siempre hemos estado en el pensamiento de Dios y él respondió señor Jehová en que conoceré que la he de heredar y le dijo tráeme una becerra ve de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también que dice que es prima o primo de la paloma y un palomino y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra más no partió las aves porque las dos tienen un tipo muy especial y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos sobre los cuerpos muertos y Abraham y Abraham las ayuntaba lo que tienen que tener en cuenta que todavía aquí Abraham el nombre no es cambiado y descendían aves de la piña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ayuntaba más a la caída del sol sobrecogió el sueño de Adán ve de Abraham es aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces un mensaje hablando dice su siervo Dios tuvo que hacer esto con Abraham para que él se diera cuenta que él no pude hacer nada solamente creer entonces hizo un pacto mátame estas aves o sea estos animales por la mitad pero la torta y el palomino no me lo vas a a partir y ahí está Abraham ahuyentando los zopilotes dice ahuyentando las aves que ni a comerse esa comida dice en las mismas condiciones está usted y yo y dice estamos ahuyentando las enfermedades estamos ahuyentando los demonios no tenemos fuerza a veces para vencerlo y eso es lo que Dios quiere que no tengamos fuerza para nada porque tú y yo no lo vamos a vencerlo el que lo va a vencer lo es el Espíritu Santo Dios quería que Abraham se diera cuenta que la obra no la iba a hacer él la obra la va a hacer el Espíritu Santo y Dios quiere que usted esta mañana vea que si tiene problema usted no lo va a solucionarlo Dios lo va a solucionarlo para que la obra no sea de un hombre no sea de una iglesia la obra sea del Espíritu Santo para que usted nunca se vaya a entrar a un hombre ni entrar a una iglesia sino vaya mirando al Espíritu Santo amén amén ¿lo crees? vosotros que encontramos hoy día muchos muchos siguiendo a hombres aún en este mismo mensaje pero habremos creyentes que nos quedaremos siguiendo solo al Señor Jesucristo y dando la gloria por lo que Dios ha hecho en estos hombres pero la Biblia dice que obra de los hombres no recibe no hay nada que tú y yo podamos hacer todo lo hace Dios entonces Dios tenía que llevar a Abraham a esa condición amén ve y entonces dijo Jehová Abraham ten por cierto va más a la calle del sol sobre el que quedó el sueño de Abraham es aquí que el temor ve de una grande oscuridad vino sobre él y entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto mire que tu descendencia morará en tierra ajena escuche bien esto y será esclava allí y será oprimida por 400 años yo quiero hacerles ver esta mañana que cuando hay cuando la Biblia habla de pacto es porque hay una alianza y Dios quiere que respetemos esos pactos y aprendamos también que si la Biblia dice que mi sangre es un nuevo pacto es porque Dios quiere tener una alianza contigo tiene que tener un convenio contigo que tenga la confianza la seguridad amén entonces mire entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida ve por 400 años más más también mire lo que dice bien a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza cuando Dios le está dando esta promesa a Abraham 400 años antes que sucediera porque Dios conoce el fin el principio y el medio él es el mismo de ayer de hoy él sabe lo que tú vas a hacer mañana sabe lo que estás haciendo ahora y sabe lo que hicimos allá atrás yo no me puedo esconder en las manos de Dios Dios sabe que tú eres flojo y tú no quieres creer que tú eres flojo pero Dios lo sabe que tú estás decaído y no quieres congregarte porque te sientes cansado te sientes atribulado o dice ah otra vez el hermano Flores va a pecar de lo mismo y ya eso te aburrió mire porque él lo aburrió porque él no viene creyendo y aquí yo tengo hermanos que mi hermano Ega que es profesor mi hermana acá que es profesora y ustedes saben hermano que ustedes tienen cursos y no todos entienden lo mismo y dirá el hermano Ega pero si le enseñé esta materia a estos muchachos y como no la puede lo mismo te pasa aquí por favor yo lo estoy tomando como ejemplo yo sé por qué lo estoy tomando ¿cuántos lo creen? creo que me entiendan estamos aquí peleando una gran batalla ¿cuál es la batalla que estamos peleando? el diablo quiere dejarnos detenidos el diablo nos quiere dejar en la casa el diablo quiere que vengamos a reunión cuando queramos esa es la misión del diablo esos son los demonios que te atrapa un negocio que te atrapa esto que te atrapa esto que te atrapa esto y eso y eso y eso y eso y te deja detenido o detenido y ya no vienes como antes tu fe se va perdiendo tu fe va decayendo porque el diablo te formó esa 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 palabra en un costumbrismo y tú te congregas cuando quieres no cuando Dios quiere aquí yo estoy dando duro ahora que miro para arriba también me estoy dando cuenta oh ni pensaba decirlo aquí así que agárrense todo mi hermano amén amén dirás tú de esta mañana que bueno el señor y los hermanos que le está pasando a la mejor si sabes que yo estoy mal si sé que está mal y por eso Dios está hablándote Y sé que los hermanos andan mal También los hermanos están mal Claro que lo sé Y es mi obligación decírtelo No te lo voy a decir con nombre Pero te lo voy a decir aquí con la palabra Te estás realizando Te estás descarriando El mundo te está agarrando Dice que si yo digo la verdad La sangre tuya o mi La sangre no va a caer sobre mi Porque yo te he dicho la verdad Pero si yo escondo tu vida Te aguanto Voy a ser culpable Aquí estamos en juego ¿A quién vamos a servir? Si voy a servir al hombre Voy a servir a Dios yo Nos quedan dos cosas O sirvo a Dios O lo sirvo a usted Si lo sirvo a usted Ya estoy fuera Mejor que me vaya para afuera O que me vaya a sentar Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová iremos Y esa no es palabra mía Es palabra de Dios Quizás dejada por el salmista David 700 años antes Que viniera el Mesías Pero al poco andada del Mesías Quizás al año 70 80 o 90 No lo voy a decir La fecha También se varó un Pablo Quizás 700 años después O 750 años después Se para a Pablo ¿Qué nos dice Hebreos 10.25? Hermano por favor Rápido Un hermano que me ayude Hebreos 10.25 Creo que es Hebreos 10.25 No dejando de entregarlo Como algunos Sino Miren Quizás el salmista David Lo dijo allá 700 años antes Que apareciera el Mesías Y ahora ya Apareció el Mesías Y ya Terminó el ministerio del Mesías 35 años 33 años Y siguió El ministerio de Pedro Y ahora Dios levanta a Pablo Quizás 50 años después Del Mesías O de que Se cumplió la era Se cerró la era Del Antiguo Testamento Y vino la era Del Nuevo Testamento Entonces ahora Viene aquí un Pablo Y nos dice No como algunos Tienen por Entonces quiere decir Que lo que allá dijo El salmista Era verdad Y Segunda de Crónica Un hermano atrás El Antiguo Testamento Segunda de Crónica 7.14 Me suena ese No lo tengo aquí Pero me suena Ahí está En boca mi nombre ¿Cuál tierra es esta tierra? Nosotros somos tierra Podemos decir que si usted Viene en departamento Hermanos Es bueno que se saque Los zapatos En un momento determinado Y anda ahí Por la tierra Hay personas que se enferman Cuando vienen Puro departamento Nunca pisan tierra Ahora ¿Qué nos dice Jeremías 7 Mi hermano? Dice Ponte a la puerta Jeremías 7 La palabra de Jehová vino La palabra de Jehová que vino A Jeremías diciendo Ponte a la puerta De la casa de Jehová Y proclamá allí Esta palabra Y di Oí palabra de Jehová Todos judás Los que entráis Por esta puerta ¿Cuáles puertas? Aquí tienen un lugar Para reunirnos Trae después de esas puertas ¿Qué más dice? Sí, síganse Diciendo Para adorar a Jehová ¿A qué venimos? Amén Síganme ¿Quién le va a decir ahí? Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel Morad vuestros caminos Y vuestros caminos Mejorad Mejorad Vuestros caminos Amén Amén ¿Qué es lo que está haciendo Cuando salimos aquí Están vuestros caminos? Amén Amén El camino a la casa El camino al trabajo El camino a esto Mejorad Vuestros caminos Amén Amén Mejorad Nuestras conversaciones Amén Amén Mejorad Vuestro Convenio Nuestra alianza Con nuestra esposa Amén 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 Mejorad Nuestra vestimenta Amén 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 No, aquí a la iglesia Voy con vestido Pero llego a la casa Y me pongo Los buses Y los pantalones Mejorad Vuestra vestimenta Amén El hermano no Dice Aquí en la iglesia Vino eterno Y se va a la casa Y se pone el chorcito Mi hermano Y la camiseta De básquetbol Esa Que son abiertas Aquí Mi hermano Y sale Mejorar Vuestro juego Amén 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 Ah La hermana Sale de aquí Y quizás Tiene cejas Postizas Mi hermano No sé Cómo se llama esto Pestañas Y tiene Pestañas Post Ah Cejas Está bien Tiene cejas Postizas Y se las coloca Y acá Pestañas Crespas Y se las Porque también Se coloca Se pegan Y entonces Ve que su uña Es tan fea También se compró Uñas postizas Se las pega Al diablo No le falta Para decirte Este es fea Colócate Unos Cositos Aquí Colócate Unos cositos Acá Colócate Unos cositos Acá Y algunos Hombres Lo he visto Con anillo Aquí Y anillo Acá Mi hermano Igual que El papado Oye Oye Así es Es verdad Amén Ah Mejorar Siga leyendo Mi hermano Mejorar vuestros caminos Estamos muy bien Esta mañana Amén Siga 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 Y la vida Y la vida que Está viviendo Amén 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 Que buena es tu palabra Señor Amén 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 La palabra Me va a desmenuzar Esta mañana Amén Y a que vino Esta mañana No vino Para que la palabra Lo desmenuzara Amén Amén Seré yo Señor Amén Uno de vosotros Me va a entregar Y seré yo Señor Amén 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 El diablo Quiere hacerte ver Que tú estás bien Estás perfecto Amén Amén El diablo Siempre te va a hacer ver Que tú estás bien Amén Y Dios siempre nos va a ver Que nos falta algo Amén 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 El creyente nunca Se va a sentir perfecto Amén Porque él sabe Que la única vez Que va a ser perfecto Es cuando Dios nos transforme Amén 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 El creyente nunca Le va a creer a la carne Amén Amén Nunca le va a creer A la mente Amén Porque dice que la mente La carne Es enemiga de Dios Amén 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 El enemigo más grande Que tengo yo aquí esta mañana Se llama Jorge Flores Amén 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 Eso dijo William Brancan también Amén 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 Porque esta carne Está sujeta Está sujeta Amén Amén Esta carne No está redimida Amén 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 Bueno, me salí de la reunión Vamos a volver a esta hora Vamos a Génesis 15, ahí estamos Oye, no sé cómo me salí para allá Dios quería tocarle a alguien O rasparle el cacho a alguien Hasta fijaros cuando se raspa el cacho El hediondo, hermano, los huesos Y cuando usted se pega en un dedo Y le sale el mochucón ahí, ¿no es cierto? La uña Y usted toma una aguja caliente Y la mete ahí ¡Uh! Un olor a hueso Pero la sanidad viene al tiro Usted va a descansar Pero si no se pincha Toda esa noche el cuerpo le da Lo bajo de él ¡Amén! De la mejor manera Un pinchazo con una aguja caliente Es hediondo Quizá alguno esté enojado esta mañana Y usted sabe cuando se enoja Empieza a saspirar El cuerpo Y empieza a salir los mal olores Quizá esta mañana se echó este asunto ¿Cómo se llama? Y mi esposa me compró un desodorante ¿Cómo se llama? Etiqueta Pero cuando la palabra viene ya A grande cuerpo Los mal olores comienzan a salir ¡Amén! Ni por más que le echemos Ese etiquet Después va a ser pura hediondés nomás ¿Dice así la Biblia? Le echemos colonia, hermano Ahí los hermanos me regalaron Una colonia de bandera Pero cuando la palabra sale ¡Uuuh! Esa colonia se transforma en una hediondés ¡Amén! ¡Amén! Por eso que Isaías 3 creo que es Habla Que nuestras vidas son hediondés ¡Amén! Y no digo más ¡Aleluya! 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 Entonces miremos el pacto, mi hermano Estamos hablando del pacto ¡Amén! Y me salí para otro lado Verso 13 De Génesis 15 Y entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto Que tu descendencia morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida por 400 años Más también A la nación a la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Ahí quedé Y tú vendrás A tus padres en paz Y serás sepultado En buena vejez Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún no ha llegado Aún no ha llegado a su colmo La maldad del amorreo hasta aquí Y sucedió que puesto el sol Y ya oscurecido Se vía un horno humeando Y una antorcha de fuego Que pasaba por entre los animales divididos Dios está bajando Y estaba confirmando el pacto Y ahora confirma el pacto Y le da las medidas En la cual su pueblo va a vivir Quiero que me entiendan Amén Y en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham O sea Que Israel Mientras Esté dentro del pacto Dios va a ser con él No importa Que se han levantado Cien millones De la RAU Reino Árabe Unido Ahí está RAU Y Israel eran Aproximadamente Tres millones Contra cien millones Pero Israel estaba Dentro del pacto Y los otros cien millones Estaban fuera del pacto Puede ser que Israel sacó Los primeros aviones Y que el radar No los captaba Y miraban Todas las zonas Sabían a la hora Que se levantaban Sabían a la hora Que comían Sabían a la hora Que descansaban Y todo eso Lo anotaron En la bitácora Y cuando llegó La hora De atacar Tomaron los aviones Y pum 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 Y No supieron Que es lo que Estaba pasando Y no es así A veces Con algunos creyentes Que no se dan Ni cuenta Como el diablo Los ataca Y cuando ya Están totalmente Desarmados No pueden hacer nada Están destruidos Quieren atacar Y ya están Díganme que no exactamente Israel Allá Investigó Mi hermano Hasta la hora Que tomaban desayuno Cuantos descansaban Uh Todos lo sabían Y en la hora De atacar Atacaron Los radares No los captaron No ¿Qué es lo que Estaba pasando? No dice la Biblia Que el diablo Va a venir con dardo Efesios ¿Cuánto en la escritura Esa? Vamos a ver Efesios 6 Creo que es No estoy seguro Ah Está bien Efesios 6 Efesios 6 12 Porque no tenemos Lucha Escuche bien Contra sangre Y carne Amén 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 Ya tú no estás peleando Con el vecino No estás peleando No estás peleando Con tu esposa No estás peleando Con el gobierno No Este creyente Ya no tiene pelea Con la esposa Ya no tiene No tiene pelea Con los hijos No tiene pelea Con los vecinos No tiene pelea Con los hijos Está peleando Contra Porque no tenemos Lucha Contra sangre Y carne Este creyente Ya no tiene problema De engañar a la esposa Porque ya venció Ya la carne Está sujeta Amén Amén Digan amén Porque no tenemos Lucha Contra sangre Y carne Está hablando Este cuerpo Ya mira Una mujer No se te sube La leche Tu cuerpo Está controlado Amén Oh que poco Amén Amén Dígame amén Ya no tienes Ya no tienes problema Tú De andar en el metro Que andas lleno Ya Ya tú No tienes lucha Contra sangre Y carne Amén 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 Gracias Padre Gracias Señor Si no dice Contra Principado Amén Contra Potestades Amén Contra Los gobernadores De las tinieblas De este siglo Amén Contra huestes Espirituales De maldad Amén Amén Tú miras A una persona Y sabes Quien es esa persona Y maldad Tú miras A una mujer Y sabes Lo que está codiciando Amén Ya ese demonio No te va a cautivar Amén Porque ya tú Lo has vencido Amén 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 Uy que poco Amén Que poco Aplauso Este pueblo Necesita victoria Amén 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 Los hermanos Que andamos manejando A veces No es cierto A veces Llegamos a una esquina Y hay niñas A veces Y te levantan El vestido Para arriba Entonces Jonathan Ya No tiene lucha Con Con piernas Perdona Que le hagan un nombre Amén Acá Este muchacho Joven ¿Cómo te llaman? Omar Ya no tiene problema Con piernas Porque esa niña Te está insinuando Que la suba Amén 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 Hoy día está todo plagado Amén 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 Llámese barrio alto Llámese barrio pobre Guajo Está todo plagado Amén 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 Entonces Dios tiene que dar la victoria Amén A estos creyentes Amén Nuestra batalla no es contra carne Ni sangre Amén Amén ¿Cuánto pueden decir amén? Amén Amén ¿Cuánto han ganado esa batalla? Amén 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 Dios la bendiga Amén 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 Porque no tenemos Lucha Contra sangre Y carne Sino contra principados Amén Contra potestades Amén 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 Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Amén Contra huestes espirituales Amén Amén De maldad Amén En las regiones celestes Porque ellos vienen Y te Y te bombardean tu cabeza Amén 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 Por eso dice Pablo aquí Por tanto Amén 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 Tomar toda la armadura de Dios Amén Amén ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén Por tanto Tomar toda la armadura de Dios Para que podáis resistir Amén En el día malo Amén Amén Y acabando todo Estad firmes Amén 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 Estad pues firmes Amén 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 Ceñidos vuestros lomos Amén 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 Con la verdad Amén Amén Y vestidos Amén Con la coraza de justicia Amén 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 Calzados los pies Con el apuesto del evangelio de la paz Amén Amén Y sobre todo Amén Tomar Amén El escudo de la fe Amén Amén Con que podáis apagar todos los dardos Amén De fuego del maligno Amén 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 Y la espada del espíritu Que es La palabra Amén 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 La batalla Está rugiendo Más que antes Amén Hay más liberación Que antes Amén Amén Dios necesita Dice Pablo Orando Amén 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 Imagina que Venga una niña ahí Una niña quizás de unos 20 años Y quiere pasar la materia Y le diga a mi hermano Profesor Eh Le gustaría que lo invitara a mi casa Entonces Cuando se recibió Jepte Kean De su doctorado En Traductor E intérprete Llegaron tres niñas Cuando terminó su grado Universitario Dijeron Mira Jepte Tú te portaste bien con nosotros No ayudaste mucho Y ahora Hemos puesto de acuerdo Las tres niñas Que Tú escojas una de las tres Y tú puedes hacer lo que quieras con nosotros Es el pago que irían darle A Jepte Jepte Lo tomó Y le dijo No Le dijo yo Soy un creyente de la palabra Esto, esto, esto Amén Amén Y Todo lo hecho En bien con ustedes No deseando nada malo Amén 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 Oh Amén Amén Tomar el yermo Amén Amén ¿Cuánto dicen amén? Amén Amén Gloria a Dios Oh, ¿lo cree? Amén Gloria a Dios Oh, Dios le ayude Amén Usted dice Ah, no se puede hacer Sí se puede Sí se puede Amén Amén En ese tiempo que usted estaba soltero Se pudo Amén 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 Oh, Dios el mismo de ayer, de hoy, por los seglos Amén Dios no ha fallado Amén Somos nosotros los que fallamos Amén 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 Orando en todo tiempo Amén Oh, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Y velando en ello, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. No velando y orando solamente por ella, ahora por todos los santos. Por todos los creyentes que él conoce. Amén. Desplegando la señal para su hermano. Para su hermana. Amén. Como decíamos todo día, Job. Sí, señor. Él encontró que lo más perfecto que podía ser, era hacer a los... Eso hermano, holocausto. Era holocausto por sus hijos. Amén. Que si sus hijos iban a un baile, iban a una fiesta, iban a blasfemar el nombre de Dios, ya había un holocausto. Amén. Dice su siervo, y cuando Dios se llevó a sus hijos, mi hermano, y los tuvo lejos, los tuvo allá al otro lado, Dios se los restauró también. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy y de hoy. Amén. Amén. ¿Cómo andará este creyente, mi hermano? Este convertido. Este que cree la palabra. Orando en todo tiempo. Irá en el micro, irá sentado, irá manejando, irá esto, orando todo el tiempo, clamando todo el tiempo. Amén. Oh, dígame amén, hermano. Amén. 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 Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Amén. Amén. Y este que está orando, este que está suplicando, entonces, las amiguitas, los amiguitos, todos se apartan. No es que tú te apartes, ellos se apartan. Amén. Porque ellos están chocando. Amén. Con lo que tú estás creyendo. Amén. 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 Mi hijo me dice, mira papá, allá en el trabajo, todos tienen su grupito. Son ingenieros, sostén, todo aparte. Y a él no lo miran mucho. Y cómo lo van a mirar mucho, si tienen que participar con ellos. Amén. Tienen que participar en una cervecita, ir a comer con ellos. Sí, señor. Ir a una fiestecita, un baile. Participar de sus chistes, participar de sus mujeres. Para que estén en el grupo. Amén. Así es. Gloria. Y el que no está en el grupo, está afuera. Amén. Gloria a Dios. Es la palabra la que te separa. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. La batalla la vamos a tener siempre en todo lugar igual. Amén. 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 Entre más tú estés orando, entre más tú te estés consagrando, el diablo va a chocar. Amén. 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 Eso es de la palabra. Sí, señor. Tú no tienes que hacer nada, el diablo va a chocar. Amén. 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 Porque hay una pareja intermedia. Así es, Padre. Y esa se llama Espíritu Santo. Amén. 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 Y dice, entre Egipto. Sí, señor. Perdón. Entre Israel y Egipto, él se paró al medio. Amén. 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 El diablo. Dice, entre ellos no pasaran, la columna de juego no les dio la palabra. Amén. 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 entre tu enfermedad y tú ahí estará Dios parado al medio no le des caída al diablo él se para al medio oh amén ¿cuánto lo estamos creyendo? aquí vienen miles de diablos pero ahí Dios tiene que pararse entre tu mente y tu alma hay un Dios que se para el diablo dice te voy a matar y Dios dice te voy a resucitar te voy a llevar a tumba te voy a poner pero tú tienes la palabra y la batalla queremos victoria creyentes contentos queremos creyentes alegres aunque estemos muy muy aportillados pero no importa seguimos creyendo yo siempre miro a Israel porque es el tipo nuestro ellos son Israel natural nosotros somos Israel espiritual dice que Israel siendo una nación tan pequeña hoy día es una potencia mundial y por qué será porque Dios está con ellos Dios nunca lo ha dejado porque ellos han guardado su pacto y los creyentes fieles y verdaderos están llenos los lugares están de la mañana al día sábado hasta la tarde están ahí leyendo la palabra yo lo vi con mis ojos dos sábados lo vi pues es que usted y yo si Dios nos permite no perdernos ni una reunión eso sería lo más grandioso porque estamos en el puesto del deber y además tenemos una protección que Dios nos va a proteger contra toda hueste satánica orando el verso 18 doce cinco doce diez ahí tiene cinco tengo cinco más no se me enoje tampoco amén dice orando en todo tiempo oh que que gran verdad amén con toda oración y súplica amén en el espíritu y velando amén en ello dice con toda perseverancia amén o sea necesitamos que este creyente sea persistente amén 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 perseverante ahora que sea persistente amén si este creyente debe ser persistente así como nuestra esposa perdón que la ponga como ejemplo amén la esposa cuando quiere comprar algo en la casa empieza a decir me gustaría Jorge tener esto ya así parte y usted mira y observa y sabe para donde va la moto amén después mira Jorge el hermano tanto y viene ya después y viene más continuado eh amén y usted ya compra nomás porque no quiere más escucharla entonces nosotros debemos ser persistentes con Dios que Dios nos va a dar lo que estamos creyendo porque uno cede y lo da porque se da ah si pero dígame todas las esposas son iguales casi yo no creo que hay diferencia me perdonan si no hay alguna diferente o una más santa que otro no sé pero a mí me sucede con mi esposa eso no sé qué le sucede a usted como el trato amén y ahora ser persistente es porque está pidiendo está pidiendo está rogando está pidiendo y está deseando que eso tiene que ser mío amén 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 y si no es persistente hermanos que va a adquirir amén amén como usted va a decir que va a aburrir usted a Dios amén como ese pincecito va a decir voy a tomar este poquito de agua para que no se me acabe aquí en el mar amén sabiendo que hay agua más que suficiente eso debemos ser persistente primero ser perseverante amén y luego persistente amén si usted está pidiendo algo tiene que creer que lo va a recibir amén 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 muchas gracias amén así cuando vean su esposa su esposa lo vean un día después pasó una semana y siguió y siguió la semana y siguió la usted miren la palabra persistente amén diga señor así yo diría ser contigo amén amén mi esposa tiene un dicho me dice como que el hombre cuando la mujer cuando puede y el hombre cuando ¿ves? escucha a ver repita lo nuevo que no 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 me lo aprendió bien ahí está amén entonces la mujer tiene que pedir y aquí nosotros estamos como esposa el cordero tiene que pedir tiene que ser persistente ¿cuánto lo cree? ¿cuánto le damos gloria? por eso dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia gloria y súplica por todos los santos si ustedes están orando por mí por mi ojo y yo mañana digo gracias Dios ya se fue toda la nube ustedes se van a alegrar porque hubo perseverancia en usted y lo hizo y usted gracias señor amén si mañana el hígado de mi esposa se le abrió mi hermano y ahí puede drenar y le damos gracias porque Dios es nuestro gran sanador no tiene que haber perseverancia esta mañana está grave ayer estuvo grave nuestra hermana Charito seguimos orando por ella su ritmo cardíaco ha subido mucho y se ha acelerado seguramente algo así y también parte del cuerpo pero estamos estamos orando y si mañana la vemos caminando bien nos sentimos contentos porque estuvimos orando por ella hubo perseverancia por todos los santos amén amén dice y perseverancia y súplica por todos los santos se ha fijado usted en una cosita quiero aquí yo eh quiero pararme se ha fijado usted cuando usted empieza a suplicar por un hermano por otro por otro que una hora se le hace poco estoy hablándole solamente por suplicar si lo pusiéramos aquí a suplicar por los por los doscientos hermanos dos cincuenta que hay quiero decirle estaríamos ya no me acuerdo el nombre de mi hermano albornoz creo que van de rego ya entonces no recuerdo el nombre tengo la imagen hay una escritura que habla de la imagen y ella orando de noche y día con gran distancia qué escritura es qué escritura es quiero leerla lo tengo pero no no sé dónde sale orando parece que en Timoteo vamos a buscarla Timoteo no sé váyanse a la concordancia y busquen la palabra oración y ahí la pueden encontrar rápido oh acá en segundo Timoteo siete uno siete dice porque porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio amén de tesalonicenses lo puede leer hermano como dijo el hermano el hermano lino rápido hermano que lo tiene ya léalo dices orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y complementemos lo que falte a nuestra fe amén miren como tiene concordancia esta cita de de Efesios 6 con con 18 con con primera de tesalonicenses 310 amén amén orando de noche de noche y de día con gran dice insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra puede que usted miente que está orando no se acuerde el nombre pero vea la imagen el rostro y ora por su hermano amén quizás vio que algo lo vio frío en el templo lo vio que ni tocó las manos ni cantó y lo vio frío entonces con mayor razón va a orar amén porque quiere verlo contento quiero verlo alegre amén orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe amén orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí dice Pablo a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio por lo cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo hablar amén para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago y todo lo que os haré saber tiquico hermano amado y fiel ministro en el señor el cual envía a vosotros para esto mismo para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones Dios Dios le bendiga Dios respeta los pactos terminamos con Lucas 22 ahí quedamos en delante de aquí quedamos en delante ahí nos fuimos para atrás Lucas 22 20 de igual manera después que hubo senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama entonces cuando venimos a cenar venimos a tomar este vino está Dios haciendo un nuevo pacto o sea una nueva alianza quizás de ahí para atrás no te portaste muy bien pero Dios quiere hacer un pacto en esta cena no dirá faltar nadie este bien o este mal puede ser que la escritura dice en 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 Corintios Corintios 11 11 11 26 Así pues, todas las veces que comire este pan y vivir esta copa, la muerte del Señor anuncia y hasta que venga. De manera que cualquiera que comire este pan o vivir esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, porque debe venir esta cena, debe venir discerniendo. El cuerpo del Señor discerniendo significa que usted venga aquí a reunión esta mañana mismo, estamos sirviendo en una cena espiritual, que usted venga aquí no engañando. No mintiendo, sabiendo que usted no está eso, pero quiere que esté eso. Sabiendo que usted no ha cambiado, pero se ha cambiado. Usted tiene que ir discerniendo, aquí estamos viniendo al cuerpo del Señor y al cuerpo del Señor yo no puedo ir mintiendo. Por eso que el Señor le dijo, mira Jeremia, te vas a parar en la puerta, Jeremia decía, ponte a la puerta. Y ese pueblo que está diciendo esto, que son templos, y creen más en la palabra de mentira, en la palabra de esto, te vas a parar en la puerta. Amén. El pueblo tiene que ir discerniendo. El pueblo tiene que ir entendiendo. Amén. Porque un día llegó Ananía y Zafira. No sabemos cuándo va a llegar ese día, pero ese día está encima. Llegó el día, mi hermano, que Ananía y Zafira no estuvieron ahí en el aposento alto. Y Dios llenó al pueblo. Amén. Y ellos vinieron después de la reunión. Se habían quedado detenidos un poquito, estaban un poquito flojos, estaban un poquito descarriados. Amén. Y vieron que todos los creyentes de ese tiempo estaban vendiendo las propiedades y trayéndolas a los pies de los apóstoles. Y ellos también lo hicieron. Amén. Amén. Pedro, la vendieron la propiedad y le dijeron, y se puso de acuerdo con su esposa. Y le vamos a decir que la vendimos en tanto, pero tanto nos vamos a quedar nosotros. Entonces, cuando vinieron a Pedro, Ananía vino mintiéndole. Si le hubiera dicho, vendí la propiedad en tanto, y tanto me he dejado y tanto dispongo. Pero él hubo mentira. Engaño. Y él pensó que estaba con el mismo pedo de antes. Y ahora pedo, está la penitud del Espíritu Santo. Amén. Por eso que Pedro no me ha mentido a mí, me ha mentido al Espíritu Santo. Y es ahora, dice su siervo en un mensaje, llegará la hora que habrá Ananí, Zafiro, que van a caer. Amén. Porque no son suficientemente sinceros. Amén. Amén. Señor. Y que habrá el mensaje el viernes, sinceridad. Amén. 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 Y dirá un hermano aquí, me permite meterme un poquito. Amén. No, no voy a avanzar mucho. Dirá un hermano, hermano, hermano Flores, gano tanto. Y yo le pregunto a un hermano, ¿cuántos tú estás ganando? El hermano dice, no, estoy ganando 300. Y si está ganando 500. ¿Está mintiendo? Amén. Pareciera que es una pregunta. Y pareciera que, dirá, pero a veces mentimos. Amén. 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 Y a veces, por querer hacernos más chicos, mentimos. Amén. Y caímos. Amén. Amén. Oh, Dios nos ayuda. Amén. Amén. Dios nos dé gracias. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. 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 Hermanos Flores, ¿y cuánto usted recibe su pensión? Y yo le doy, yo recibo mi pensión y yo le doy un precio quizá la mitad para que usted no piense más. Yo le he dicho lo que recibo. Nunca he tenido problemas. Pero si yo mintiera, es ahí donde muchos creyentes mienten. Amén. Los metimos en un terreno, un terreno, un terreno con altos terrones. Aquí, a este terreno, hay que poner, ¿no es cierto?, la rastra con altas cubas para abajo. Y los clavos, unos gruesesitos, hermano. Y su y se ría. ¡Vamos! Porque aquí hay muchos mentirosos todavía. Amén. Se pasó, hermano Flores. ¿Es la verdad o no? ¿Cuánto tú recibes, hermano? ¿700? Y le están pagando 900. 900, tú estás ganando 900 mil pesos y estás recibiendo 700. El gobierno te está descontando 200, pero estás ganando 900. Ese es tu sueldo. Con tu sueldo te están sacando para FONASA, te están sacando para salud. Es parte de tu sueldo. Ahí me sacan 70 para FONASA, me sacan 3 mil, casi 4 mil pesos de impuesto. Y yo quiero que me entiendan. Y tú decir, no, no ha ganado eso. Hay muchos que mienten. Y yo los viro, lo sé. Están mintiendo lo que le están sacando. Ay, ay, Dios. Ay, Dios. ¿Se fijan que también hay ladronismo en nosotros? No hay verdad en nosotros. Tiene que haber verdad, mi hermano. Ah, ay. ¿Y qué miedo tienes tú de decir la verdad, mi hermano? Y a veces mentimos. Y nos damos cuenta que por querer achicar una cosa, no estábamos saliendo fuera. Y allá, nuestro hermano Ananía, por dar una cantidad, y otra que se había quedado él, no tenía por qué haber mentido. Si él dijo, vendí la propiedad en 50 millones de pesos, vamos a decir, y voy a dar 40, no le habría pasado nada. Porque está diciendo la verdad, por el amor. Si Dios quiere que lo que hagamos tú y yo, lo hagamos de corazón, no por obligación. Tiene que nacer. Por eso que su siervo dijo en esta edad, me voy a meter un poquito más aquí. Esto está bueno, hermano. Porque hay muchos ladrones aquí, entonces vamos a sacarlos de ahí, mi hermano. Yo no, yo nunca estoy revisando los diezmos, hermano. No me meto en ese terreno. Yo me preocupo, yo recibo a cuánto yo estoy diezmando. ¿Lo creen o lo creen? Y ahí fallamos. Fallamos porque en nosotros no hay. Sinceridad. ¿Me entiendes? Yo le digo al hermano Jara, hermano Jara, ¿cuándo estás ganando? Bueno, estoy ganando ahora cinco millones de pesos. Ahora, yo sé que si está ganando cinco, lo mínimo que él está gastando y en materiales y en obra de mano son dos millones y medio. Yo sé en el acto que está gastando esa plata. Y también está pagando un trabajador. Quizás le está pagándole no sé cuánto. No me meto en eso. Amén. Pero yo estoy haciendo una pregunta. Ahora, él no tiene por qué diezmar los cinco millones. Él tiene que diezmar de su ganancia. Si de su ganancia le queda un millón y medio, entonces voy a diezmar sobre ese millón y medio. Pero si diezma sobre un millón y lo otro, la apertura le viene. Porque no hay sinceridad. Y Dios quiere ser sincero. Y el hermano Branham, él partió en su ministerio siendo sincero. Amén. Y él, cuando tenía deudas, le di a la botica, digamos así, o la farmacia, tenía a sus padres enfermos, su familia enferma. Él fue donde el boticario, donde el otro, le dijo, señor, no voy a poder el enganche que teníamos por remedio, porque hoy día usted va con tarjeta a Zarcobrán, a Cruz Verde, y le pasan. Y allá también el profeta tenía esa posibilidad que le pasaban remedio y todo, y no los podía pagar. Y entonces, como no tenía para enganche, él iba y le decía, mire, señor, no tuve suficiente plata este mes, pero yo debo primero pagar a Dios. Oíjale. Y él dijo, pagar a Dios primero y después mis deudas. Y algunos de nosotros somos tan contrarios. Pagamos las deudas y después diez mamos. No, el secreto de Dios está en Dios primero y después mis deudas. Eso enseñó el líder de este lado. Eso enseñó el obispo de este lado. Y eso es para él y para mí. Y para usted. Por eso digo, a veces hay muchos ladronismos en medio de nosotros mismos. Porque dejamos a Dios en segundo lugar y Dios siempre es primer lugar. dirá algún carnal aquí sentado y dirá, ay, hermano, fue que está necesitando plata. Yo no estoy necesitando plata. No estoy necesitando plata. Pero mi deber decírselo. Y en mi deber también para mí. Dios no ayude. Dios saque ese zafirismo y ese ananismo de mí y de usted. Y no haga ser sincero. Dios es real. Dios es verdadero. ¿Están contentos? Ponemos de pie entonces, mi hermano. No hay mucho veamiento entonces, mi hermano. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Eres un Dios grande. Eres un Dios real y verdadero. Yo decía esta mañana, Padre, desperté temprano, decía el Señor, ¿qué es lo que tú no vas a dar? Tú no me inspiraste ayer que leyera nada, Señor. Y estaba preocupado. Y ahora, Señor, nos faltó el tiempo para hablar todo. Tú sabías lo que no ibas a hablar, Señor. Yo no lo sabía, Señor. Te doy gracias esta mañana. Soy el más contento. El más agradecido por toda tu palabra que tú has hecho esta mañana. y miré contento, Señor. Miré gozoso porque tus pactos no fallan. Porque tu palabra no falla. Porque tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios real y verdadero. Tú eres un Dios que sufre todas nuestras necesidades. Te amamos. Te bendecimos. Te damos gracias. Oh, déle gracia, mi hermano. Déle la honra, déle la gloria. Y si usted viera que en su vida o en su caminar no hay algo que estuviera bueno, arréglalo, Padre. Aparejame, Señor. Ayúdame, Padre. Oh, ven a la escena, Padre. Cada hermano, cada hermana, Señor Jesús. Jesús. Oh, aleluya. Amén, amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Cantemos, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. 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 Amén. 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 permitirme y a cada uno de nosotros sentarnos a tu mesa y cuando venimos a ti Señor, como dice me gocé con los que decían a la casa de Jehová iremos, pero también dice a inquirir y yo descubría Señor que inquirir significa investigar que cosas están sobrando o que cosas están faltando de nuestra vida Señor, y te damos gracias porque tú conoces nuestros corazones que a pesar de nuestras fallas Señor, sabes que te amamos porque tú nos recogiste un día y eso nos hace sentir agradecidos Señor, porque cuando no te buscábamos tú bajaste y nos buscaste porque tú has tenido paciencia con nosotros, y porque nos amas porque nos corriges, porque quieres vernos perfectos Señor no a la vista nuestra sino a tu vista Señor así que damos gracias por permitir sentarnos a tu mesa pero como todo esto en esta vida Señor, tiene horario y somos hombres de tiempo estamos terminando un nuevo culto este día pero ahora regresaremos a casa y tendremos que allí como digo siempre en medio de los no creyentes permite que tengamos convicción de lo que creemos Señor que haya convicción tan interna en nuestros corazones que no, como dijo Pablo no me avergüenzo del Evangelio sino que estemos contentos agradecidos porque tú nos amas de verdad porque no es del que quiere no es del que corre ni es del que desea es por tu gracia Padre y por eso estamos aquí así que al regresarnos así que al regresarnos a casa Señor cuídanos al regreso líbranos de todo accidente haznos hombres prudentes mujeres prudentes de saber que estamos en tu mano Padre gracias por este culto bendice a nuestro ministro bendice a los que están enfermos Señor aquellos que no hemos visto estos días aquellos ancianos nuestro hermano no me acuerdo Señor pero no lo he visto este día oramos por nuestra hermana Sonia que no hemos visto Señor ten misericordia de ella quizás hay más hermanos que en esta hora no hemos visto por ellos oramos por los descarriados oramos porque yo sé que tú tienes poder para regresarlos acá tú tienes poder para hacerlo Señor permite que nosotros tengamos amor por ellos para pedirte misericordia por ellos misericordia por los que han fallado porque si no es por ti yo también fallo Padre pero tú en nosotros somos la esperanza de gloria Señor contigo no fallaremos te necesitamos en nuestra vida así que bendícenos en este día Padre y nos dedicamos a ti lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo que Dios le bendiga a mi hermano Dios le guarde a usted cantamos ah que bien pues el tiempo se me fue que bueno Maru cantémoslo con todo el corazón El tiempo se me fue, la vida se gastó, y seguida Dios, siempre a mi ley, mas nunca fui muy fuerte yo, un día al cielo vi, ser es de uno, aprender. El día donde empecé, y todo es puesto en malo fue, sin su gracia en mí, seré donde estaría, amor, caminando pelos y los troncos, sin encontrar mi salvación, como sería ser. El día que sufrí, siempre por ejemplo, mas sin llegar, sin su gracia en mí, mi alabanza, amor, con todo el corazón. Amén. 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 Y en su fin Siempre Por él Así Llegar Sin su gracia En mí Sin su gracia En mí En mí Sé dónde Está ahí Amor Caminando Pero Si Conrumpo Sin encontrar Mi salvación ¿Cómo Sería Ser El día Que sufrí Siempre Corriendo Más Integral Sin su gracia En mí El tiempo Se me fue La vida Se lanzó Y seguir a Dios Siempre Siempre A ver Más Nunca Fui Mucho A la casa Tierra No 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 El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer, y todo esfuerzo de canoferir. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer, y todo esfuerzo de canoferir. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer, y todo esfuerzo de canoferir. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer, y todo esfuerzo de canoferir. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer. El cielo vi, celeste mundo, aprenderé, el dinero de crecer. Amén. 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 Amén.